En el marco de la presentación de su libro Sin Miedo, el periodista Jorge Ramos aseguró que los mexicanos nos estamos revelando. Dijo que son los poderosos y no el pueblo quienes se pasarán el resto de su vida tratando de rescatar su dignidad. Todos tenemos derecho a nuestra reputación y él también. Se va a pasar el resto de su vida peleando por su reputación y por su apellido. Y creo que es difícil que alguien como él o después Peña Nieto cuando sea expresidente, no hay nada más triste en México que un expresidente a quien agarran haciendo trampa. El periodista señaló que los grandes problemas de México tienen su origen en lo que calificó como una corrupción terrible. Aseguró que la actual administración del presidente Peña Nieto va a quedar marcada en la historia por esos hechos de corrupción y la violencia que actualmente se vive en México. La Casa Blanca Mexicana, los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, Los 52 mil muertos que lleva en tres años de gobierno, puede ser el sexenio más violento en la historia moderna de México. El periodismo en México es peligroso y al gobierno esto no le interesa. Sin embargo, es precisamente el periodismo crítico, veraz y comprometido, la forma que el pueblo tiene para demandar un mejor futuro y un cambio radical en el país. No hay nada más peligroso como ser un periodista en Veracruz o en Chiapas y enfrentarse hoy a los gobernadores de esos estados o a los narcos o reportar sobre los porquis antes de que los porquis se convirtieran en noticia a nivel internacional. Así que creo que efectivamente México es uno de los países más peligrosos para hacer periodismo y el gobierno no le preocupa eso. Antonio Jiménez Ugalde, Noticias TBC.